El Espíritu Santo Hemos venido a escuchar tu palabra de vida Lo que quieres decirnos hoy al corazón Para edificarnos y crecer más en ti Para encontrar la huella que hemos perdido Porque tú, con tu amor, has creado una vida nueva Y al morir en la cruz nos has librado de la condena Porque tú, con tu amor, has creado una vida nueva Y al morir en la cruz nos has librado de la condena Y el amor se entregó por amor Si estamos aquí, es porque Dios lo ha querido Para darnos la luz que ilumina el camino Y fortalecerlos en el nuevo vivir Porque tú, con tu amor, has creado una vida nueva Y al morir en la cruz nos has librado de la condena Y porque tú, con tu amor, has creado una vida nueva Y al morir en la cruz nos has librado de la condena Y el amor se entregó por amor Muy buenos días hermanos y hermanas Agradezco a todos aquellos que a través de estos medios sociales A través de YouTube, a través de Facebook Nos dejan entrar a sus casas para unirnos juntos en oración Desde aquí, desde esta su casa Agradecemos entonces, o les agradezco de corazón Por acompañarnos a esta celebración Vamos pues hermanos y hermanas A invocar la presencia de la Trinidad Diciendo juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Hermanos y hermanas Les invito a que hagamos una breve pausa Para adentrar al corazón Jesús de nueva cuenta nos invita a reconciliarnos Reconciliarnos con el hermano Con aquellos con los que estamos rodeados Reconciliarnos sobre todo con el En este momentito de silencio Pues pidamos perdón por nuestras faltas Pero sobre todo Reconozcamos que tenemos a un Dios Que es muy paciente con cada uno de nosotros Dicimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a ustedes hermanos A Santa Por eso ruego a ustedes hermanos y hermanas Para que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de todos nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve siempre a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso Tenga misericordia de todos nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios nuestro que abre las puertas De tu reino A quienes renacen del agua Y del Espíritu Santo Haz fructificar en nosotros La gracia del bautismo Para que libres de toda culpa Podamos alcanzar la herencia Que nos has prometido Por Jesucristo Nuestro Señor Les invito ahora Hermanos y hermanas Abrir nuestros corazones Para dejar entrar a Dios En su palabra Y siga Él transformando Nuestras vidas Esemos pues atentos A las lecturas del día de hoy Del libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 7 Versículos 51 En aquellos días Esteban decía al pueblo A los ancianos y a los escribas Duros de servicio Incircuncisos de corazón Y de oídos Siempre resistís al Espíritu Santo Lo mismo que sus padres ¿Hubo un profeta Que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban La venida del justo Y ahora ustedes Lo han traicionado y asesinado Recibieron la ley Por mediación de ángeles Y no la han observado Oyendo estas palabras Se recomían por dentro Y rechinaban los dientes de rabia Esteban Lleno de Espíritu Santo Fijó la mirada en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús De pie a la derecha de Dios Y dijo Veo el cielo abierto Y al Hijo del Hombre De pie a la derecha de Dios Dando un grito estentorio Se taparon los oídos Y como un solo hombre Se abalanzaron sobre él Lo empujaron fuera de la ciudad Y se pusieron a apedrearlo Los testigos Dejando sus capas A los pies de un joven Llamado Saulo Se pusieron también A apedrear a Esteban Que repetía esta invocación Señor Jesús Recibe mi espíritu Luego Cayendo de rodillas Lanzó un grito Señor No les tengas en cuenta Este pecado Y con estas palabras Expiró Saulo Aprobaba la ejecución Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 31 A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre Dirígeme Y guíame A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Me librarás Yo confío en el Señor Tu misericordia Sea mi gozo Y mi alegría A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Haz brillar tu rostro Sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia En el asilo de tu presencia Los escondes De las conjuras humanas A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya 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 El Padre me ha enviado Para anunciar La Buena Nueva A los pures Aleluya 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 En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. ¿Les dio a comer el pan del cielo? Jesús les respondió. Yo les aseguro. No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que me den un segundito. Si por ahí la señal está siendo un poco interrumpida, les invito a que se cambien al canal de YouTube. La señal es un poquito más constante. Muy bien. En Facebook, a veces me envían mensajes privados en Facebook y es ahí donde entonces entran a mi celular y por alguna razón esto interrumpe la señal. No hay problema si están por ahí poniendo mensajes durante la celebración, sino que cuando me los envían a mí en privado, entonces parece que interrumpe un poquito la señal. Igual si la señal se está siendo interrumpida, donde es más constante, es por ahí en YouTube. Así que les invitamos a lo mejor a cambiar al canal de YouTube. A todo esto, hermanos, ¿verdad? A lo que nos ha tocado, pues, vivir durante este tiempo entonces de esta pandemia. Algo que siempre va a quedar entonces, pues, para nuestras vidas. Y algo, pues, que ojalá y que no se vuelva a repetir estas situaciones. Y sobre todo aprender, ¿verdad?, de todas estas cosas. Hermanos y hermanas, como les decía ahorita, esto, pues, nunca lo hemos vivido. Nunca a alguno de nosotros, yo creo que lo habíamos experimentado. Sin embargo, hermanos y hermanas, lo que sí experimentamos año tras año, pues, es la Pascua. Lo que sí nos convertimos en testigos año tras año, pues, es en recordar nuestra historia. Y por eso, en el tiempo de la Pascua, me gustan las lecturas, sobre todo, que vienen de los hechos de los apóstoles. Y que no recuerdan cómo fue los inicios de la primera iglesia. Después de que Jesús asciende a los cielos, aquellos apóstoles, aquellos primeros discípulos, encendidos con el fuego, la pasión de poder haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pues, empiezan esa misión de dar a conocer, pues, este plan de salvación y, sobre todo, el amor de Dios sobre nosotros a través de Jesús. Y hoy en día, en las lecturas, o en la lectura que escuchamos de los hechos de los apóstoles, si le pusieron atención, nos volvimos a convertir en testigos, nos volvimos a convertir en testigos de lo que aconteció hace más de 21 siglos. Es decir, cómo fue que lapidaron a uno de los primeros mártires, Esteban. Ojalá y que a lo mejor, al terminar la celebración, tengan un tiempito para volver a regresar y releer esta lectura, porque nos habla entonces al corazón y nos invita a cuestionarnos a nosotros. Cuando hay alguien que a ti te hace algo malo, ¿tú qué haces en ese momento? Cuando eres, entonces, te conviertes en esa persona, en esa víctima de una agresión de alguien, ¿cómo tú respondes? Entonces, fíjense, hermanos y hermanas, los primeros cristianos llevaron a Cristo en su corazón. Y escuchamos, ahorita, leímos en el libro de los hechos de los apóstoles, Esteban no puso ninguna objeción. Al contrario, ¿qué hizo? Como él sabía que después de esta vida le esperaba algo grande, se encomendó a Dios. Y como todos los mártires, oró por aquellos que le estaban haciendo un daño. Hermanos y hermanas, con tan poquito y algo, ¿verdad?, que nos hace a alguien algo. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pues, buscando vengar la situación. En vez de orar por aquellos que nos hacen daño, para que Dios se apiade de ellos y tenga compasión de ellos. Y por eso, entonces, las lecturas nos invitan a examinar nuestro corazón y ver cómo nosotros respondemos ante estas situaciones. Y nos pone, entonces, el ejemplo de Esteban. En su muerte, en su martirio, comienza a orar a Dios y comienza a pedir, entonces, por aquellos que lo estaban apedreando. Hermanos y hermanas, en este tiempo que llevamos, entonces, desde casa, en este confinamiento, he buscado yo la reconciliación con aquellos que me han hecho daño. ¿O simplemente sigo con este rencor, con este coraje? Y simplemente, entonces, no me deja vivir, pues, el presente. Porque tengo esto presente en mi cabeza y no me deja, entonces, disfrutar de la familia, no me deja disfrutar, pues, de lo que Dios me ofrece día con día. Por eso, hermanos y hermanas, moviéndonos ahora a lo que es el Evangelio. Le hacen una pregunta a Jesús. Dice, en aquel tiempo la gente le preguntó, ¿qué señal vas a realizar tú para que podamos, para que veamos y podamos creerte? ¿Por qué le hacen esta pregunta, hermanos y hermanas? Y es aquí, entonces, donde es importante tener los Evangelios del día de ayer, del día sábado. Porque si recuerdan, Jesús se sienta con la gente, cuenta el Evangelio que eran más de cinco mil y les da de comer y sobra todavía comida y se marcha y después, escuchamos ayer, que la gente lo anda buscando. Lo anda buscando más por el milagro que simplemente por su hambre de él. Hermanos y hermanas, cuando llegué aquí a la parroquia hace más de cinco años, me dijeron, Padre, tenemos una tradición de que el Padre que viene, pues, tiene que organizar un retiro de Adviento, de Cuaresma. Y entonces, les dije, no se preocupen, vamos a seguir con esto, es bueno para la comunidad el buscar el crecimiento espiritual. Y entonces, los primeros dos años, creo que fue así, teníamos el retiro desde las ocho o nueve de la mañana hasta las más o menos dos, tres de la tarde. Y durante todo ese tiempo, ese periodo, pues, obviamente les dábamos un lonche, hacíamos por ahí bastantes lonches, comprábamos bolillo, jamón, y les dábamos entonces un descanso para que comieran algo. gracias a Dios, gracias a Dios, pues, la gente fue aumentando en los retiros, que tuvimos que dividirlo entonces y acortar las horas. Es decir, los papás de la castequesis vienen en la mañana y ha abierto la comunidad y los ministerios en la tarde y simplemente de las ocho a las doce del mediodía. y entonces es aquí donde comienzan los reclamos, las críticas como en el Antiguo Testamento. Una vez de que Dios les libera, pues, siguen reclamándole entonces a Moisés porque no tenían comida, porque no tenían agua y entonces vienen y me dicen Padre, ¿por qué está pidiendo una donación y no nos está dando de comer? Y entonces está aquí donde les dije, bueno, la donación que usted está dando no es ciertamente para que la parroquia ponga ese dinero en el banco, no. Su donación que usted da apenas alcanza a cubrir algunos de los gastos porque hay que pagarle el pasaje, darle un estipendio al Padre que invitamos de México y todo eso. Entonces, ahí se van esos gastos. Le digo, pero más que nada, la cual por la cual no les damos almuerzo es porque yo quiero que reflexionemos en esto. Le digo, ¿usted come todos los días? ¿Sí? ¿Por qué comemos todos los días? ¿Cuántas veces al día comemos? Dos, tres veces. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque la panza pide. ¿Y cómo la panza pide? Pues ahí vamos, abrimos el refrigerador y le damos algo de comer al estómago. Hermanos y hermanas, los días pasados yo les he estado diciendo que si hay algo que la cultura nos está enseñando es a cuidar el cuero dale cosas buenas saludables para que estés bien fortalecido pero lo que la cultura no nos enseña es que también somos un espíritu y probablemente no le estamos dando de comer al espíritu y es aquí entonces donde probablemente está anémico pues nuestro espíritu y por eso es que somos fáciles para caer ante las tentaciones porque no tenemos ese momentito de oración comunitario ese momentito de oración individual para ir creciendo y fortaleciendo las virtudes y por eso entonces les decía no se les da de comer porque así como el cuerpo pues las tripas comienzan a rugir porque tienen hambre escuchas como tu alma ruge de esa hambre de Dios y por eso entonces como les digo somos fáciles ante las tentaciones ante el pecado porque no nos preocupamos de alimentar entonces el alma hermanos y hermanas la pregunta entonces que le hacen a Jesús que vas a realizar tú para que veamos estas señales y creerte el pueblo de la Biblia tenía presente las escrituras y sobre todo tenía presente el capítulo el libro del Deuteronomio en el capítulo 18 si por ahí les da tiempo después de la misa hay toda una profecía mesiánica donde Moisés les dice al pueblo les concederé o les decía en el futuro vendrá alguien y realizará las mismas obras y acciones que yo y entonces ellos creían que el Mesías el elegido de Dios pues iba a ser igual que Moisés iba a hacer que Dios pues a través de él cayera maná del cielo nueva cuenta bueno hace dos días atrás el sábado para ser precisos escuchamos la multiplicación de los panes en el éxodo escuchamos como el pueblo tenía hambre y Dios a través de Moisés Moisés intercede y Dios hace que caiga pan maná del cielo para que fueran alimentados el sábado escuchamos como entonces Jesús multiplicó el pan hermanos y hermanas como alimentarme entonces de la eucaristía en esos tiempos en los cuales pues no puedo venir al templo esa es la comunión espiritual pero ciertamente hermanos y hermanas voy a terminar con esto cuando tú estás en el templo donde está tu mente donde está tu corazón físicamente a lo mejor están aquí pero su corazón su mente anda en otro lado que les quiero decir con esto hermanos y hermanas donde está tu corazón ahí te puedes encontrar con Dios es decir si estoy yo desde casa pero es mi deseo tan grande de que mi corazón esté al lado del sagrario y ponerme en un momentito de oración ahí entonces me voy a encontrar con él y ahí lo voy a recibir con él y ojalá entonces hermanos y hermanas nuestro corazón se encuentre entonces en el sagrado para pedirle entonces que nos siga alimentando pero sobre todo que nos conceda la gracia de perdonar aquellos que nos han hecho daño así como Esteban lo escuchamos en el día de hoy como los discípulos en el camino de Maús pidamos a Cristo que se quede con nosotros y que esté con nosotros y escuche nuestras oraciones a cada una de estas peticiones vamos a responder Jesús resucitado escúchanos oremos por todos los que buscan la verdad y por los que guían a quienes buscan la verdad roguemos al Señor Jesús resucitado escúchanos oremos también por las autoridades civiles y por todos los que trabajan por el bien común especialmente oramos por todos los departamentos de policía los bomberos los paramédicos que están buscando también entonces nuestro bien durante este tiempo pidamos por las familias de ellos también roguemos al Señor iremos también por todos los pobres los desempleados y por todos los que luchan por sobrevivir pidamos también por nosotros mismos para que se sigan abriendo nuestros corazones y seamos entonces solidarios caritativos con quien lo necesita en ese tiempo roguemos al Señor y oremos también por todos aquellos hermanos hermanas nuestras que se encuentran enfermos por diferentes situaciones médicas o aquellos que han sido afectados por esta pandemia aquellos que están infectados en casa en los hospitales especialmente oramos por la salud de José y familia Castillo Sandra Aguilar Luz Ailín Denise del Real Omar y Carolina Aguilar Sergio y María Cárdenas Raquel Tiscareño Rubén Dueñas Pedro Figueroa Nérida Eduardo Ezequiel Ramos María Isabel Hernández Honorio Nonato Sergio Méndez Minerva Rómulo Gustavo Cabral Teresa Díaz de León Alberto Hermila Rosales Mercedes Camerino Luis Aguirre Saúl y Verónica Orozco Antonio Marrufo Erick González Elizabeth Toledo Margarita Flores Israel Gómez Jesús y familia Martínez Artemi y familia Quiroz Rosa Mesa Francisco Salto Dolores Landeros Zaira Mendoza Oscar Rodríguez Arginio Ojeda Pablo Moreno Juan Rojas Tony Ramírez José Gómez Porfirio Dueñas Francisco Domínguez Tomás y María Guadalupe Navarro Emilio Piña Carmen Saldaña Rogelia Ayala José Cruz Martínez Adriana Martínez Edith García Alma Velázquez Ivette Mireles Armando Cruz David Pacheco Rafael Núñez Arturo Carlos Zenaida Y Laura Villegas Oramos también Un segundito Que me enviaron otros más Oramos también por Adolfo Dorado Janet Esquivel Dorado Rubén Dorado Y Alex Sacano Roguemos al Señor Y oremos también por Todos nosotros Por todas las intenciones Que han inscrito en Facebook A través de Youtube Para que entonces Es el Señor Mueva nuestros corazones Ayudarnos mutuamente Roguemos al Señor Padre amoroso Tú abres nuestros ojos A tu Hijo Escucha las súplicas Que te presentamos Y concedernos Lo que Lo que nos acerque Más de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por ahí no sé si Me logran escuchar Los de Facebook La señal Está un poquito mal Probablemente A lo mejor Si se mueven A lo que es Youtube Vamos a Para más tardecito Vamos a arreglar Esta situación Para que entonces La señal no esté Subiendo y bajando Y puedan entonces Estar escuchando Te ofrecemos el vino y el pan Oh, 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 en ellos va nuestra vida en altas El fruto del trabajo, heridas que no sanan Cansancio que no haya remoción Momentos de flaqueza, victorias en tu nombre Verdad que quiere hacerse vida en mí Oh, 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 te ofrecemos el vino y el pan Oh, 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 en ellos va nuestra vida en altas Tú harás del pan tu carne y el vino será tu sangre Y ahí estaremos frente a ti, Señor Oh, 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 te ofrecemos el vino y el pan Oh, 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 en ellos va nuestra vida en altas Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo Y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo Dios de misericordia y de paz Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz Nos precediera en el camino del retorno a ti Término de toda esperanza humana En la Eucaristía, testamento de su amor Él se hace comida y bebida espiritual Para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna Con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza Participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino Y unidos a los ángeles y a los santos Proclamamos el himno de tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Les invito entonces que si pueden desde casa Ponerse de rodillas para este momentito O si no permanezcan ahí de pie Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó el pan Dándote gracias lo bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acababa la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo bendijo Lo pasó y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por todos ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas Proclamemos el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de toda tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Blas El Obispo Juan Manz Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalos siempre a la perfección por la caridad Recuerda a tus hijos A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Especialmente oramos por el eterno descanso De Jorge Antonio Calvillo Dionisio López Frausto Elizabeth Barajas Elizondo Adelina Rosales Oramos también por el eterno descanso De Cristian Bautista Alberto Batiz Rodríguez Leo López Tay de Rómulo Zeferino Gutiérrez Roberto Martínez María G. Silvino María del Socorro de la Torre Arturo Sánchez María Antonio Baena Marisela López Mario Monsalve Juana Cázares Elizabeth Lozano Juana Vega Eric Martínez Paula Sierra Y de todos aquellos que han inscrito en las redes sociales, en YouTube, en Facebook Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, Reina del Cielo, San José, su casísimo esposo, los apóstoles, los santos y cuantos vivieron a través de los tiempos. Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora, hermanos y hermanas, a unirnos en la oración en la cual Jesús, nuestro hermano, nos ha enseñado. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú has dicho a tus apóstoles, a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas, sino mira siempre la fe, la alegría de todo tu pueblo. Y concédenos siempre la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús siga latiendo siempre dentro de sus corazones. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y tu sangre no sea motivo de juicio o condenación para mí, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del cuerpo y del alma y como remedio saludable. Hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Comunión espiritual Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Creador Ya no, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Él también